Muchos de sus protagonistas entienden que el sistema debería estar en mejores condiciones. Existen puntos oscuros, pero en sentido general se avanza y se espera que el sistema funcione plenamente en beneficio de todos los afiliados. Los señalamientos se hicieron durante el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, que tuvo como invitados a Nelsi Damar Molejos, encargada de la Dirección de Información al afiliado, Joaquín Jerónimo, Superintendente de Pensiones, Fernando Caamaño de la CISAL-RIL, entre otros. O sea, este modelo que tenemos del Plan de Servicios de Salud es un negador de lo que es la seguridad social desde el punto de vista de la prevención. No estamos creando modelos para tener gente enferma. Tenemos que desarrollar un modelo para que haya gente sana. Y la gente sana estará sana en la medida que puedan tener una orientación y una promoción de salud. Y eso solo se logra con un primer nivel de adhesión. Jerónimo planteó una mayor regulación, inversión y rentabilidad de los fondos de pensiones. Hacia los fondos que funcionan en otras instituciones del Estado en condiciones totalmente desreguladas. Una debilidad del sistema es la desprotección a pacientes que sufren las llamadas enfermedades catastróficas. El Superintendente de Salud y Riesgos Laborales propone crear un fondo especial. La conformación de un fondo especial que financie los tratamientos de alto costo. El funcionario se mostró en desacuerdo con la eliminación de las ARS, atribuyó esos planteamientos a la ignorancia. Otra de las debilidades reconocidas por los funcionarios es la falta de información. Acaban de quitar un 12% de los fondos que nos pusieron. ¿Un 12% de cuánto? ¿De 5 mil millones? Sí, de 90 millones de pesos. Tania Nibar, Informativos de Leantillas.